Le tocó, don Gustavo, estamos hablando y cantando, hablando y cantando y hablando y actuando en segundos aquí, como todos los candidatos que están pasando aquí, candidatos a las alcaldías de las diferentes ciudades como Bogotá. Sí, señor, pues de las ideas pasamos a la música, agradeciendo de todos modos a nuestro conjunto vallenato Star Music, que está aquí listo, conjunto de Star Music, Star Music. Estamos bien, ¿o no? Nosotros estamos adelantados. Obviamente, con el sello de Tarcicio Maya. ¿Soy suyo, Tarcicio? Sí, yo le dije a Gustavo que trajerele el conjunto y me dijo, no, yo que voy a llevar gente allá, no, yo los traje. ¿Usted los trajo? ¿Cómo se llaman ellos? Se llama el conjunto vallenato de Star Music y Tarcicio Maya. Eso, para que los mediten ahí vamos al teléfono. Claro que sí, y empezamos de una vez porque esto es el festival vallenato. Gustavo Bolívar se enfrenta a la música y dice. Este es el humor, humor, para un escritor decente que piensa escribir la saga de Bogotá y de su gente. Bueno, y arrancamos primero. Claro, de Gustavo a Gustavo. Nos vamos con Gustavo Petro, que le quiere decir unas cosas a su amigo de lucha. ¿Qué le quiere decir el presidente? Bueno, primero el saludo especial para Gustavo, que es para quien lo tardó hoy. Si usted logre ese intercambio y a la alcaldía se mete, dígame si con el cambio también se me compromete. Para que el cambio nos llegue, quiero que tenga la gente, un Gustavo como alcalde y un Gustavo presidente. Señoras y señores, nos vamos inmediatamente a un helicóptero que está llegando. Y aquí está nuestra vicepresidenta Francia, que le quiere decir unas cositas. ¿Qué quiere preguntarle a nuestro invitado? Gracias, don Nadie. Un saludo para usted, un saludo para Gustavo, para todos los empobrecidos. Y al conjunto vallenato. Y al conjunto vallenato Star, ¿qué? Music, music. Estar tocando ahí. No, vicepresidente, Star Music. Bueno, señor, Star Music. Suena bien. Saludos a los empobrecidos. Si usted se logra montar en ese puesto anhelado, dígame qué va a aplicar de lo que yo le he enseñado. Hágale, Gustavo, que usted canta bien. Voy a seguir su enseñanza en el cargo poderoso. Porque yo sé que sin Claudia vamos a vivir sabroso. Esto se puso bueno, señoras y señores. Bueno, y nos vamos, nos vamos para otra parte de la geografía. Aquí está el doctor Uribe, hombre. Hombre, por Dios, hijita. ¿Tiene algo que decirle al candidato Gustavo Bolívar? A ver, cantémosle, hijito, por Dios. ¿Qué va a hacer en todo el año cuando en una tienda estrecha alguien le diga que el baño es al fondo a la derecha? Lo mejor es que usted diga con sus trinos infinitos, pues todo lo que usted diga me importa tres huevitos. Y nos vamos para Santander, Santander, que tiene la linda hombre. Y ahí está el ingeniero Rodolfo, que le va a cantar o le va a decir algo, no sabemos, al candidato Bolívar. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que no sé cantar, no es claro que sé cantar. Aquí va. Contésteme, don Gustavo. ¿Usted cómo mandaría si llegase a su mandato y tuviera la edad mía? Respondiendo a su pregunta, cumpliría bien mi rol. Así yo gobierne a punta, de Viagra yo me prazó. Ahora sí, se levantó esta vaina. No, 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 hombre. Bueno, tenemos también una trova de nuestro señor director, que está aquí al lado, pero no del director, director, no, de George. Aquí está George, que nos va a decir unas cositas. ¿Qué va a cantarle? Muchas gracias. Y esta copla, por supuesto, va con todo el cariño del mundo. A un hombre que hizo viseras, a un hombre que vendió y que manejó Sastava. Bueno, aquí va la copla. Y aquello fue el que lo trajo para la entrevista aquí. Dígame si hay más trabajo en sus obras para mí. No sabría qué ofrecerle a usted en televisión, porque lastimosamente yo no escribo teletón. Bueno, a ver, y para rematar, obviamente estamos entre candidatos. Ah, claro. Pues le queremos presentar a Gustavo Olívar, uno de sus contrincantes, que no ha ido a debates ni nada, porque él se siente ganador. Aquí está nuestro tarcicio, vaya. Venga, el abrazo, Gustavo. No, no, no. ¿Pero qué? Partida. A ver, el día que a usted en su casa ya le tengan propio plato, propio vaso y propia taza, lo espero por mi ancianazo. Usted solo se entretiene con nuestros viejitos bellos, sabiendo que usted tiene más cara de viejo que yo. Este fue el humor, humor, para un escritor decente, que piensa escribir la saga de Bebota y de su gente. Ya, por favor, paren el de la guacharaca. Ya, no te llamas, por favor, ya. No, en segundos, Gustavo Olívar, candidato a la alcaldía de Bogotá, en la radio.